Me sentenciaron a 570 de prisión Por una mujer prostituta Yo lo siento en mi pobre corazón Porque yo pagué esa multa Me sentenciaron a 570 de prisión Por una mujer prostituta Yo lo siento en mi pobre corazón Porque yo pagué esa multa Música Para mi personas las consentúan balamundas Gente que no conoce mis criterios Trabajando humildemente vivo en el mundo Con carácter de personas serias Yo vivo en este mundo desgraciado Ese amor que para mi ha sido profundo Yo te quiero vida mía y nunca te olvido Y este amor que para mi no es oriundo Música A mi personas las consentúan balamundas Gente que no conoce mis criterios Trabajando humildemente vivo en el mundo Con carácter de personas serias Yo vivo en este mundo desgraciado Ese amor que para mi ha sido profundo Yo te quiero vida mía y nunca te olvido Ese amor que para mi no es oriundo Y este perro todo tiene afinación El sobrero Música 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 Música